Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Triangle Estrategia y continuamos la aventura Estamos en el reino de Donalgia, la sagra sede de Donalgia, región consagrada Y hemos tenido problemas, nos han pillado con el tema de la acusación Y bueno pues al final la acusación, como no teníamos suficientes pruebas Van a por nosotros, su eminencia ha declinado el veredicto final Si no deberá enfrentarse a Sosturgo en un juicio por combate ¿Vale? Nivel 36 Estamos un poquito justos, así que vamos a ver qué pasa ¿Vale? 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 Hay mucha gente interesada en que pierda a Sosturgo? ¿Vale? 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 las armas hierro de calidad 6 necesitamos cristal azul vamos con con roland la lanza la podemos mejorar no hierro de calidad 2 no veo nada que tengamos accesible creo que no hay nada necesitaríamos para frederica aquí si pero bueno es que medina no tenemos ni convoca en el equipo voy a pasar primero la gente que tenga en el equipo y después ya iremos a al resto eliminar a las tropas enemigas condiciones de derrota perder todas tus unidades comenzamos la batalla y vamos a ver que tal en teoría somos mayores más unidades que ellos es decir no te voy a darse mal juicio por combate volar en el caballo volar en el caballo volar en el caballo porque ellos luchan con el abandono vamos a hacer esto en el combate honesto Vale, a la primera. El susto tiene nivel 18. Y el hechicero, los primeros hechiceros. Me interesa más eliminar el hechicero. Voy a enmerenarlos. ¡Hostia, se ha esquivado! Esto es una bardia más o menos de ajedrez. ¡Suscríbete al dragón! ¡Suscríbete al dragón! ¡¿Cómo te voy a destruir? ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al final de mi ataca! Por la honor de House Wolford. ¿Y eso qué? ¿Por qué no ha empujado el Roland cuando ha empujado al otro para abajo? Un poco falso, ¿no? Ahora termino esto. Es que no tiene sentido eso. No tiene ningún sentido eso que me han hecho. No tiene ningún sentido. Es un paso más cerca de nuestra esperanza. No puedo perder. No puedo volver, Frederica. No. No puedo volver. Time to work. No puedo volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, está dormido justo. Si no, así que está dormido. ¿Quién va a caer? No llega. No llega. Oh, no. Me he olvidado de Ana, esta es fuerte así, ¿no? No, 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 no. No hay gracia en la batalla. No hay gracia en la batalla. ¿El sostulo este? Parece que tenía poca vida, pero el tío está aguantando ahí. No hay gracia en la batalla. 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 Es muy gracia en la batalla de mis Insuano de la batalla. Y no hay gracia en la batalla. En el futuro de House Wulford. Poder 119 Van a pilar de fuego Vamos a ver que agotemos Vamos a ver que agotemos Ah Voy a currar a Ana que sea como sea No llego a nadie No la Ana va a morir Vamos a ver que agotemos 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 No llego No llego Trepados ¡Failed! ¡I will end this! ¡This es lo más desplazable! ¡I shall do lo que puedo! ¿Vale? ¿Qué hace? ¡Vale! ¡I fight for peace! ¡Va tío! ¡Vale! ¡I will end this! ¡Solo he quitado 25! ¡I shall do what I can do! ¡Contámonos! Si no me hubieran empujado... ...a Frederick al principio... ...me hubiera pasado, ¿no? ¡I shall do what I can! ¡The victory goes to the place! ¡I can do it! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cómo puede esto? ¡No puedo todavía estar! ¡¿Qué puedo seguir? 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 ¡Mola que! ¡Mola que mueve! ¡Ah! ¡No! 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 ¡I can still stand! ¡Ah, tío! I'm behind you. Much appreciated. It's one step closer to our home. I cannot lose. Blame, heed my call. Enjoy your freedom while it lasts. The moment I... The Roselle have suffered too long under your cruelty. Mark me, Sorce Leigh End. You will pay. No, no, no. Me aguanto aquí. Ah, no se atreve a venir, eh. Pues aquí vamos a dejar el combate, eh. Nosotros recuperamos vida. Tenemos a Jela. Él nos anima. Y hacemos este. Que tiene 121 de poder. Que ahora se inmediatamente más. Y se lo logro de 100%. Así es que va a pasar de cuando me quede... De cuando no me quede nada. Salte. Me pongo en la bolsita. Vamos a enseñar lo que he aprendido. Vamos a enseñar lo que he aprendido. Vamos a enseñar. Buena ¿Qué me lo iba a decir? Cuando me han tirado al principio a Frederica Fuera del ring Piedra, roble, orden de mérito Uno, bien Cuero no tenemos Pero podemos subir a Serinoma o a Roland Orden de mérito No La victoria va a la casa de Walford Dime gracias a la deuda Por ofrecer a ti su gracia Esto concluye tu asunto Bien jugaron a todos Para pensar que la verdad Tiene que ser demostrada A través de un test de fuerza Fue el decreto de Hierophant Ninguno en Hyzant Recibe objeciones No hay nada que ser desgraciado Mi señor Después de todo Llorando la batalla La verdad no hubiera ido muy bien En este combate con el escudo Para lanzarlos para abajo No te quejes Tío, hemos ganado Por merced No preguntes Fin No hay nada que ser La recompensa por una denuncia No hay nada por arriba Tenemos esta Uno de los siete úngidos El maestro Sóstulo Ha fallecido ¿Cómo ahora recibir la noticia La catedrática Laila? Vamos a verla Corte médica Corte médica No, mejor es que se ha cargado a Frederica erstella Cuanto en verdad No me va a Estoy preocupada No me va mucho El señor No me va a reportar Quieroilly ¿Edo casi Mónio El mayor Sé No Pero claro, ministro, yo solo estaba jugando. ¿Quién te va a matar a desgracia por una vez? Estás más consciente de las palabras de tu boca. Recuerda que eres no solo Edor's pawn. Perdóname, ¿dónde están mis maneras? Ahora, pre, regresa a tu preciosa investigación. Ve que te ha terminado, para ti. Tienes una salida indemne de las hordalias que ha tenido que sufrir. No obstante, tras un periodo de calma, también regresa la tormenta. Pero ¿cuándo hemos tenido la calma? Hemos ganado y ya. Ahí están los otros. Bien. Gracias por su herencia. Tu casa es conocida por toda la norzalia, y es muy bueno, según la tierra vital que controlas. Sería bastante el cabaño si Esfrost se agresó la final de tu demanda. El Hierophant me dice que un lugar entre los sainte y los siete será tu, si lo deseas. Y no me preocuparía en aceptar si lo hubiera asegurado de asegurarse de la paz para mi gente. Entonces, tal vez podamos encontrar un lugar común. El Hierophant, por lo tanto, tiene una preocupación. Yo escucharía. Las Rosales, viviendo en tu dominio. Están descendientes de los pecadores que vivieron en la base. Esa es su lugar adecuado. Ahí, se ofrecen a la Dios, en la esperanza de que puedan un día atender a sus pecadores. El Hierophant se desea verlos regresar a su hogar. ¿Tienes que me enviaran a ti? No es mi lugar para hacer demandas. Solo estoy para darles a ti la palabra del Hierophant. ¿Tienes que decir? Serranoa, ¿tienes que me enviaran a Rosales a Hyzant? No sé. No. Como no entiendes, señora Federica. La palabra de Señor Simón nos da a la proteger a los que nos da a la proteger. Alas, nuestra casa no es lo que era de la vez. ¿Es eso por la razón de que le descanse a su honor? Mi padre, también, probablemente tenía una mano en la proteger a su hogar. Ah, mis amigos, me siento que nos reuniremos de nuevo en contra de circunstancias. Usted enfrenta una decisión difícil, una que no me envío. ¿Tienes decidido...? No, no. Nos vamos, tú puedes asegurarte. Ellos nos llevaron por los pequeños, y ellos lo conocen. Ellos hicieron esta solicitud completamente de nuestra historia. Si no lo entiendes, permítame iluminar tu posición. No eres el noble hawk que piensas que serías. Estas son vulturas, alimentando las paredes del cuerpo de Sorsley. ¡Tienes algún nervio! No hablo de experiencia cuando digo que el nombre de santo no es para ser lleno. ¿Tienes preparado? ¿Qué? ¿No te preocupes? No te preocupes para reducirme de tus retos. Para aprovechar y soar. Para hacerlo, la sangre se despedida. La sangre de enemigos, amigo y el mismo. Tu libertad está en el fin de un cajón de muertos. Si no te preparas para hacer esa viaje, para endurecer esa sacrificio, La recompensa es por una denuncia, en fin. No. Yo os digo que no. En su tiempo, Lord Simón protegió el Rosel que fled Hyzant y la ciudad que estableció en el Wolfffort de Mane. 30 años ha pasado desde entonces. El Hierophant usa el hecho de la saltrade de los Rosel que se han llevado a la ayuda de los Rosel que se han enviado a la source. En donde la fe de Hyzant y la fe dictan que ellos deben residir. Para asegurar el Hierophant y la protección de la casa de Wolfffort, Serranoa no tiene otra opción, sino que acuiesse. No, pero ¿por qué no me han dejado decidir o qué? Capítulo 11 Las violencias que se hacen bajo el sol. Lord Serranoa, Creo que puede ser en nuestro mejor interés para volver a la Roselle, después de todo. Pero ellos lucharon tan difícil para escapar, Heizant. No podrían regresar. Sería una gran confianza para los Saintele Seven y asegurarse a la seguridad de la Seguridad Wolfford. Si la situación se llama por fuerza, pues, debemos ser preparados, por lo que se dice Minister Exham. Yo... lo veo. Dime el tiempo para pensar sobre la cuestión. ¿Dónde está Frederica? Oh, ella... Ella vivió con el Saurus con el Prince Roland. Ella dijo que quería ver dónde la Roselle vivía para ella. Ah... De hecho, la ley de los Sauros requieren toda la Roselle para hacer su casa de la Roselle. Ella está más preocupada sobre esto, Lord Serranoa. Por favor, si pudiera... Entendido. Lo haré para la Sauros en una vez. Lo haré para la Sauros en una vez. Lo haré para la Sauros en una vez. Bueno, vamos a ver esta. ¿Algo que podría hacer para ayudarles a ti, hermano? Si hubiera, lo haré para la Sauros en una vez. Si hubiera, lo haré para la Sauros. ¿Y el Sauros, Thalos? Oh, espero que no tengamos problemas con ellos. Les he prometido un sol considerable para estar... Bien. Ahora es solo un juego de espera. No sé cuánto durarán los Hyzantians. En un bracedacto de presencia en la capital de Glacoburco, allí una bailarina le regala el oído. Vamos a ver. El Sauros... Silvio Thalior... ¿Silvio Tellior, me parece? ¿Quién eres tú? Nadie que trae buenas fortes. ¿Puedes que deseas... Estoy arruinado. ¿Quién quiere darme algo? Es el deseo de Minister Eador. ¿Me escucharás? Uno de los siete sainos. Entonces, ¿es un Hysantien? Mi maestro está muy contento de su ayuda, porque estás muy cerca de la Casa Wolfort. Bueno, pues Teriola todavía es serio. De Teriola todavía tienes cosas que decir. Lo vamos a dejar aquí en este capítulo. Espero que os haya gustado y continuamos la aventura en el próximo capítulo. Si no, dale like, suscríbete al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias por ver el video.